hola bienvenidos juego amigos un nuevo unboxing aquí en juegos juguetes y coleccionables y aquí está yo soy ale de mangas y más yo soy ricardo de todo lo demás y en vinil este y bueno pues tenemos otro unboxing que presentarles tenemos una nueva de estas maravillosas sorpresa que llegó un poco este sí llegó más con más daños de batalla gracias podemos imaginar que alguien se peleó con ella y no estamos haciendo como la reconstrucción de años a ver qué tanto le sucede tal vez le hicieron en el correo o tal vez así o quién sabe no me tortures pero algo que pasó y bueno pues tenemos una nueva luz great que este le va a hacer el favor de abrir en lo que les cuento que bueno no te lo pueden adquirir en el sitio luto y puntocom ahí entre hay varias varias este cajas temáticas esto es digamos que la tradicional la que la que este sería el paquete base y de aquí este pues cada hay precios por mes y por el tiempo nosotros la vemos primero y después nuestros amigos pues tenemos una figura exclusiva de lute de que hace patamoyo de alien que esta es la reina toma a bishop es una serie coleccionables y entonces es como un pequeño diorama a ver dale 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 apertura con cuidado con los dedos ya te dio miedo no te voy a cortar y algo algo cayó dos cayeros y bueno pues a ver puede sacar a la víctima tenemos la base y esto obviamente es aliens o sea con la s al final lo que significa que es la segunda película la que dejó james cameron y entonces tenemos a la reina alguien que es la que vamos a armar en estos momentos en lo que está la víctima en lo que está la víctima como figura para ponerle la cola solo que a ver soy yo o esto es más grande que esto y no cabe es que creo que la estás poniendo en la cabeza no más que sea por eso si la cabeza es esto aquí ah entonces bueno los brazos abajo no pero te estás poniendo en la cabeza no esta es la cola y esto va a quedar claro es que la reina tiene muchos más brazos que los que los demás exactamente entonces y dije no me digas que se ponen en la cabeza otra vez no, eso no puede ser bueno no 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 te quitaré tu orgullo entonces voy a ir enseñando la hermosísima playera que no veo aaaah Wallace Wallace Corporation Wallace Corporation ¿tú nos puedes decir algo sobre esto? eeee me sigo perdiendo con el alien este pues debe ser a ver normalmente una buena esta es de la película Blade Runner 2049 si la conversión Wallace que esto es como un chiste de Ridley Scott porque este ah claro son patas no son manos son patas no bueno si claro nada más es una porque esta se pone aquí así ajá pero lo dejaste sin cabeza y bien bueno es un chiste de Ridley Scott porque bueno en en este en alien la la corporación se llama Wayland y en Blade Runner se llama Wallace y entonces este algo así y seguimos con R2D2 que es aparecer dice que tienes que construir un coleccionable 3D R2D2 y ehh que lo puedes construir y colorear tu mismo con material eco friendly osea ecológicamente amigable no me deja te ayudo jajaja si por favor y que es fácil de hacer entonces vamos a ver porque aquí están como las piezas lo puedes colorear a tu mismo y se supone que te tiene que llegar así y suelta otra pieza pero si la tenía yo aquí ahorita voy a abrir esto en lo que tu te sigues peleando con con el coleccionable tururún tururún aquí están vamos a abrirlo con delicabeza para no las oh aparte está durito que bueno es como un rompecabezas de R2D2 está genial si son como palillitos de esos que te ponen en la lengua para el lector y puedes armarlos abatelenguas les llamarán es señora un abatelenguas está muy bonito supongo que por aquí vienen las instrucciones porque bueno si me dejan esto así yo no tengo idea de cómo hacerlo vamos a pararlo aquí un poco ahí está lo dejo aquí viene un poco de introducción ah viene un poco de la historia de R2D2 viene el libro de la historia de R2D2 ah es que esto es de madera balsa y puedes armarlo y colorearlo tú mismo espérame ya te iba a apostar y se volvió a caer ya casi ya casi lo logras aquí vienen sus partes que es muy bonito esto y falta un brazo falta una pierna pero ahí está no te preocupes alejó y ah mira aquí están las instrucciones raya raya con pasos numerados para aquellos que no sabemos leer instrucciones y bueno un hombre de verdad nunca leía instrucciones entonces sabemos que nos tomará el doble de tiempo armarlo y hasta el paso 40 y no se que no y estos son cosas muy entretenidas de armar yo soy muy fanático de armar este tipo de figuras tridimensionales y de hecho incluye acá un como catálogo que se llaman increíble y los distintos diseños que hay no están por ejemplo la tie fire la ice wing el milenium falcon el at at o 8080 el deseo de la muerte r2 y también hay línea marvel el es lógico que después si es de madera tiene que estar Groot el escudo del capitán américa iron man mira de Zootopia está esta está Dory también y lo mierda de la vida y la bestia que bonitos esta se llama hops algo hops no me acuerdo como se llama la conejita de Zootopia que más hay ahí viene el pin característico de Luke Craig que es como un robotito que no aparece el creo que es de de loot crate que más viene esta la tienes que presentar tu lo siento tenemos el cómic un loot crate exclusive de IDW de Star Trek de Next Generation esta serie se llama Mirror Broken el origen de Data entonces este es un cómic normal de la herramienta en boxeadora entonces vamos a hacerlo lo más violentamente posible porque así nos gusta aquí no fue tan violento pero bueno entonces aquí podemos sacar el cómic que viene en muy buen estado por cierto y podrán ver que es un cómic espero que no de un chicharrolazo de lo que estamos acostumbrados por IDW es un cómic completo no es una cuestión así como como un una versión este muestra o algo si son este historias completas si se sienten el número de páginas que no están numeradas pero si tiene por lo menos si está chinchito 38 páginas y esta Incredibly que más? y pasamos a la caja ah que bonita caja ya viste? si esta bien bonita es como una caja de cereal y entonces bueno tenemos que esta caja se llamó Robotic y nos tenemos la explicación de todo por ejemplo lo primero que tenemos es la playera de Wallace que es este la de la de la de blake runner tenemos el cómic de Star Trek dice que esto es algo que es casi nunca se ha visto tenemos el android de miniatura de miniatura así es como debe quedar no como me quedo a mi pero así es como debe de quedar ahorita buscaremos la otra pierna pero así debe de quedar esta es la figura especial y mira para que la veas bien suele pasar el pin se llama Low Bot y es un pin exclusivo de Loot Crate y bueno pues que más este mes con el pin puedes bajar un cómic digital ah que de Kodansha comics ok y todo esto es cosa de comicsology la caja se termina haciendo así una caja de cereal y pues ya eso es todo lo que vino en este Loot Crate que se llamó Robótico ya hay que esperar cada mesa que llegue una de estas ya se están muy bonitas pero bueno están muy padres siempre es una cosa que vale la pena y si está dentro de su presupuesto y sus ganas de de aventarse estos paquetes sorpresas son muy divertidos y pues este de si están muy bonitos bueno pues Ale pues esto fue todo de Loot Crate yo soy Ale yo soy Ricardo nos vemos en otro unboxing aquí en Juegos Joguetes y Coleccionables eso es no si no no hay no 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 no